Hoy estuve recordando el día en que te conocí Ha pasado el tiempo, yo no sé cómo pasó Pero de repente te colaste en mi casa Y te quedaste para siempre con tu risa y con tu gracia Porque contigo hemos pasado de ser dos desconocidos A convertirnos poco a poco en dos amigos Porque has cambiado hasta la forma en la que vivo Y ya no entiendo, porque hasta siento que me falta algo con el flow Siento algún día que estás a la vera mía Porque parece que me falta la alegría Y cuando todo es un panita y nos ponemos a buscar Me llevo al parque y te veo de correr y saltar Y en ese instante se detienen los segundos Y ya me sobras al mundo No sé lo que tú tienes, que solo con cinco añitos Me tienes el robo perdido Que te llevo tan adentro, incluso se me ha olvidado De tu muere y lo mío Quiero hablar Si un hombre de su sangre se olvidó Y ahora no sé qué me ha beso, pero ya Te quiero más que a tu madre La mujer que me trajo Un regalo de la mano Ay, por Dios, dime si pillo Dime qué es lo que me ha dado Y tranquilo, vida mía No busques en otra parte Que tu padre está a tu lado